¡Que viva Chávez! ¡Que viva el pueblo de Bolívar! ¡Que vivan los hijos e hijas de Chávez! Bueno queridos compatriotas, el compañero presidente Pepe Mujica, que está siendo solicitado, nos ha pedido por razón de... Compañero. Compañero. Esta tarde sobran las palabras. Y cuando sobran los sentimientos, las palabras no lo traducen. Permítanme encallarme la boca, porque tengo muchos años. He visto muchas manifestaciones como esta. Y se me llena el alma de recuerdos y de nombres que no están. yo respeto y por encima de todo hay un hombre que está dando una batalla por la vida y está en el corazón de ustedes. Eso es lo que tiene sentido. Pero si mañana no está unidad, paz y trabajo, queridos compañeros. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!